Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más. El día de hoy vamos a hablar sobre la nota enciclopédica. ¿Qué es una nota enciclopédica? Es el texto que informa de manera descriptiva el objeto que se busca definir. Su misión es explicar y definir el objeto, persona, de manera clara, precisa y profunda. ¿Ok? Entonces es un texto que informa. Para esto, bueno, pues se requieren ciertas características. ¿Cuáles son? Son las siguientes. Las características de una nota informativa es que su finalidad es informar. Hay que tener un resumen de la información. Uso de ilustraciones, gráficos o imágenes e información objetiva y fiable. ¿Ok? Repasemos. Las características son finalidad de informar, ilustraciones, gráficos o imágenes y información objetiva. Perfecto. Este tipo de notas por lo general está acompañada y respaldada por imágenes e ilustraciones con el objetivo de entregar una información completa acerca de un determinado tema, logrando así una mejor comprensión y además facilita su entendimiento e interpretación. Entonces su objetivo es entregar información completa. ¿Sale? Más adelante les vamos a poner el ejemplo visual de lo que es una nota enciclopédica para que ustedes lo puedan ver. Una nota enciclopédica requiere contar con información veraz, confiable, fidedigna y estar apoyada por imágenes. Pero ¿cómo hacer una nota enciclopédica? Pues muy sencillo. Hay que tomar en cuenta cinco puntos muy importantes. Primero, una nota enciclopédica. Hay que elegir un tema a tratar y bueno, hay que buscar la información que sea de todo confiable, de diversas fuentes como por ejemplo revistas científicas, libros y también puede ser de internet. Una vez que lo tengamos hay que seleccionar y realizar un esquema con información y hay que escribirlo con adjetivos descriptivos y no hay que olvidar el apoyo que son las imágenes. ¿Ok? Pues si les ha gustado este vídeo por favor denle por ahí like y apliquenle, píquenle a la campanita y síganos y les recuerdo este es su canal 1, 2, 3.